Te invitamos al evento Alternando, organizado por la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo, que se llevará a cabo los días jueves 26 de noviembre en la Plaza La Aguadora, Jiquilpan, y viernes 27 en la Plaza Miguel Hidalgo, Zaguayo, con la colaboración de bandas de primera, Flor Amargo. Toda ilusión de encontrarme Xian Xian Me encontré solo Xian Rock 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 y se siento que me quemo por dentro En este infierno en el que quiero vivir No necesito tus palabras de aliento Kinnich Pakal Cráneo Blues y el Mariachi Juvenil de Oro No necesito tus palabras de hermanos". No necesito tus labios Cellos